muy buenas amigos con todos ustedes tenéis delante el ion plasma más grande que tiene ahora mismo los amigos de nomad text como podéis comprobar viene en un embalaje altamente profesional viene con un pedazo de plasma de 45 amperios capaz de cortar hasta 15 milímetros de espesor y si amigos tenéis delante lo que es una actualización del ion plasma pro de nomad text porque pues porque le han incluido una cama de agua que hasta hace mucho la ion plasma no las traían pero ahora las tienen y encima al mismo precio que antes esta cama de agua está fabricada en acero inoxidable ayuda a disminuir el humo generado al cortar mejora la calidad del corte reduciendo la curvatura en las piezas cortadas y facilita el mantenimiento de la máquina eso entre otras ventajas y aparte de traer esa pedazo de cama de agua de acero inoxidable esta opción de ion plasma pro trae un generador de plasma de alta calidad de la marca gis de 45 amperios que es capaz de cortar hasta 15 milímetros de espesor en acero al carbono acero inoxidable chapa galvanizada aluminio cobre bronce latón y otros metales y qué es lo que pasa si vosotros tenéis vuestro propio plasma en casa pues nomad text ha pensado en vosotros y ha sacado la opción ion plasma cnc basic que es igualita que la pro pero no trae el plasma le podéis meter vuestro propio plasma vuestra propia antorcha da igual que sea de codo que sea vertical le va a valer igual tenéis toda la potencia del software de nomad text con vuestro propio plasma una opción bastante más económica es decir se reduce a la mitad abajo en la descripción os dejo los enlaces para que podáis ver tanto el ion plasma pro como el lanzamiento nuevo de la ion plasma basic como podéis comprobar no hacen falta muchas herramientas para poder montar tú mismo con un poco de ayuda por supuesto la máquina en tu taller justo lo que estáis viendo ahora mismo es el soporte para anclar la antorcha del plasma que esta misma viene integrada con un sistema de control dinámico de altura thc con esto conseguimos un acabado de gran calidad manteniendo en todo momento la distancia ideal para el corte incluso en los casos en los que la chapa está deformada y 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 para el pc como podéis comprobar bien incluido tanto en la opción basic como la opción y un plasma pro y desde ahí poder gobernar toda la máquina el software que viene incluido con cualquier tipo de máquina que compréis en nomastech es altamente sencillo para aquellas personas que no tenéis conocimientos de informática o que sabéis poco de vectorial o de diseño con un y 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 Vamos a llenar de agua nuestra cama para proteger así los cortes del metal y le vamos a echar al agua un componente más para que no salgan algas y no salgan peces. Vamos a echarle carbonato sódico que lo podemos encontrar en cualquier droguería de forma sencilla. Y bueno ahí vemos el control THC actuando y nivelando el corte de ese primer ejemplo que tenía en el taller que es un hacha. Perfecto, corte a la primera. Gracias Nomad Tech. Gracias.